Hoy aparece una nueva noticia. No estamos inventando. ¿De qué se trata, Sergio? Viene el Festival de Viña y es un hecho ya que Karen Dogenbeilers es la formante animadora del Fertamen Internacional pero se ha especulado mucho respecto de quién la compañería. Sí, pues. Primero vamos con los Nex. Rodrigo Sepúlveda. ¿De público Sepúlveda? Nex. ¿A la agua? Sí. ¿A la agua? Correcto. ¿Gonzalo Ramírez? ¡A la agua! Usante en un M. ¡A la agua! Al matinal. Pero lo que están corriendo aún corren dos personajes ahora, no tres. Uy, de aquí a Febrero se van a cansarse. Hay un Nex que fue hace como una semana que es el actor Gabriel Cañas, así que... Sí. ¡A la agua también! ¡A la agua! Y ahora quedan dos personajes importantes que es Rafa Laneda y Pancho Melo que siguen corriendo. Sí. Pancho, sí. Pero en las últimas horas en el programa Emprendidos de TVX el periodista Eugenio Figueroa el miembro del bloque deportivo Canal 3 alguna vez... Mi querido querido. ...por si no lo ubican. También en el programa Emprendidos aseguró que él escuchó el entorno de Karen Dudenbiler ¿Qué podría llegar? ¿Saben qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me imagino? Dice que el nombre que está sonando para acompañar a Karen Dudenbiler Julián en el próximo festival de viña es español Fabio Estrada Fabio Fabio Amaro tuvo programas menos Fabio lo pondría sin poner animando el festival Fabio Estrada a rajarse las poneras de nuevo ¿Alguna vez han dado a caballo con una máscara? Fabio Fabián Estrada Fabián Estrada Fabián Estrada Fabián Estrada Fabián Estrada Habla así como dos bolos españoles Sí, pero se sea más de la cuenta ¿Sí o no? ¿La Julia Vial? Soy yo Ah, ya sé quién es Ya sé quién es el que hace la noticia que habla como español Amaro con el Pablo Pero ya lo dijimos Ah, ¿está hablando? Ah, yo estaba hablando del otro Ya ¿No ves Amaro con el Pablo? ¿Este es 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 Amaro con el Pablo? Tampoco es Ya Ya, dilo, dilo Hizo el papel del gato El gato con voto El gato Juanito El gato Juanito ¿Quién era el gato Juanito? ¿Quién era el gato Juanito? ¿El gato Orellana? ¿Quién era el gato Orellana? Que la alegría Bueno, va a ser el gato Orellana Saludos, abrazos ¿Y ahí? Es el señor Antonio Antonio Banderas ¡Ya! 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 De ahí! ¿De ahí anularíamos a nuestra Karen Dovian Bailer? Esa sería como contradictorio a todo lo que hemos dicho durante todo este tiempo con respecto a nuestra animadora, que tiene que ser ella la estrella, etc. No, al lado de Antonio Banderas yo creo que cualquiera sería Antonio la estrella. Sí, sería Antonio la estrella. Yo creo que la única manera que fuese Antonio, sería esa teoría de que fuese un animador por noche, es la única historia. ¡ хör! Que le daría Karen estar al lado de Antonio Banderas. porque si lo vemos de la otra vereda, que Antonio Bandera esté animando el Festival de Viña del Mar va a sacar portadas en muchos otros países y la Karen va a estar al lado de él.